El camino de Cristo del Aire Se acerca Santa María y San José Y el niño de Puerto España 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 porque nosotros no nací, durante todo el año, va a ser un mundo feliz. Abrete la fuerza que soy peregrino, a ver con la vida que voy a beber. Abrete la fuerza que soy peregrino, por este camino que llega a nadie. Abrete la fuerza que soy peregrino, a ver con la vida que voy a beber. Abrete la fuerza que soy peregrino, por este camino que llega a nadie. Abrete la fuerza que soy peregrino, por este camino que voy a beber. Abrete la fuerza que soy peregrino, por este camino que voy a beber. Abrete la fuerza que soy peregrino, por este camino que voy a beber. Abrete la fuerza que soy peregrino, por este camino que voy a beber. Abrete la fuerza que soy peregrino, por este camino que voy a beber. Abrete la fuerza que soy peregrino, por este camino que voy a beber. Abrete la fuerza que soy peregrino, por este camino que voy a beber. Abrete la fuerza que soy peregrino, por este camino que voy a beber. Abrete la fuerza que soy peregrino, por este camino que voy a beber. Amén. Amén.